Buenos días, miren chicas y chiques, ya saben que yo me levanto temprano, pero escuchando el canto de estos pajaritos, no sé si lo escuchan, que hermoso amanecer. La dimensión de tarde, pues todavía está temprano, creo que son las 6 de la mañana, pero oigan los pajaritos. Miren, los pajaritos ahí, los árboles, y miren a quien tengo por aquí, dispuesto a jugar, bien contento, está feliz porque yo, miren como me avienta la pelota, me avienta la pelota, me avienta la pelota y ella quiere que juegue. Ay, pero oigan el canto de los pajaritos, miren, esta me trae la pelota. Anda bien volado, chicos, bien volado que anda. Este pirulais tiene mucha, mucha energía. A él no le gusta que arrastren los botes de basura. Se pone nervioso cuando, con las llantas, con las llantitas de los botes de basura. Y este, y ayer mi esposo sacó la basura, porque el pirulais se puso que no quería y no dejó que mi hijo sacara la basura. Mi hijo, el hijo que tiene 17 años. Y se metió enojado, mi hijo, porque el pirulais no lo dejaba, que agarra ladre y ladre, y no le gusta que no iban los botes de basura. Y salió mi esposo, dijo, yo lo voy a sacar. Y el perro, pues, se puso igual, bien nervioso, a querer sacar los botes de basura. Y tiene, ahí donde lo ven, el pirulais tiene demasiada fuerza, mucha fuerza. Y mi esposo, al jalar el bote, lo dejó parado ahí afuera, ¿verdad?, el bote. Y el pirulais, no sabe cómo, con el cuerpo, empujó más el aire que estaba haciendo y se cayó el bote de basura. Y cuando mi esposo se levantó a quererlo, a quererlo, a levantar el bote, pues, el pirulais empujó el bote, empujó a mi esposo. Este, pues, él queriéndolo quitar del bote, porque se pone nervioso. Mi esposo pisa la tapa, casi, casi le pasó lo mismo que a mi amiga Patio Jeda. Pisó el bote de basura y cayó casi adentro del bote mi esposo. Pero, esos bote son muy, muy engañosos, son esos botes grandes de basura. Y se golpeó las rodillas y luego con un gancho se golpeó el brazo. Y este, pero, es porque si por ahí se pone nervioso, no le gusta que agarremos los botes de basura. Pues ahí tienen que se dio tremenda caída mi esposo. Y ahí anda con sus rodillas lastimadas, que dice que cayó bien fuerte, dice que casi cayó adentro del bote. Porque al caer el perro todavía quería, quería arrastrar el bote. Y casi, casi mi esposo cayó adentro del bote de basura. Ya ven que cae de lado, cayó de lado. El perro se quiere meter a querer quitarlo del bote. Pisa la tapa, cayó. Y pues se dio tremendo por raza. Y tiene mucha fuerza cirulais. Mucha fuerza que tiene. Ay, pero miren los pajaritos, qué bonitos se oyen. Y está haciendo mucho frío. Y yo me levanté temprano, porque ya saben, mi costumbre levantarme temprano, pero me pongo a lavar, a alistar qué vamos a hacer. Así que regresamos al rato. Al rato, no, al rato. Ay, cirulais, no me vayas a tomar a mi suerte, entonces. Buenos días a la vida. Miren quién anda por aquí. Good morning, Denise. ¿Qué haciendo, Denise? Oye, ese es mi cafecito, ¿qué? Uy, mira. Ya no hay. Yo me he servido dos tacitas de café ahora, hija. No, de veras, si te las tomaste, porque siempre las dejas. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Me puse el pantalón. A ver, a ver. No le voy a poner eso, si no soy perfecta. Yo dije, ¿por qué trae colita de Denise? Oh, my God. No me puse los lentes. Alguien no se puso los lentes. Y no parece, de frente no parece que... Corazón le sentía rara ahorita que estaba caminando. Sintía raro el pantalón. A ver, volteate. A ver, miren, yo decía, ¿por qué trae esa colita de Denise? Alguien no se puso los lentes. Pero, pues, como ella es perfecta, ya estuvo que este video no lo van a ver. Vas a ver, Denise. Si no lo subes, vas a ver, ¿eh? Vas a ver, te voy a amenazar, te voy a amenazar. Bueno. Ok, pues... Corta, corta. No, no corta, no. Pues que vea que tú también eres mala. Ahora sí ya me agarraste. Que te equivocas. Y era raya la perfecta. Ok, pues, ¿qué vamos a hacer hoy, Denise? Me vas a ayudar a... Yo voy a ir al gym, pero a cancelar. Porque yo, de plano, no voy a... Oh, yo pensé que hacer ejercicio. No, yo prefiero hacer aquí en mi casa ejercicio. Bueno, voy a ver si es cierto. Aquí en mi casa. Voy a ver si es cierto, ¿eh? Sí. Ay, no, amiguitos, ¿por qué no? Traigo una mano desconchinflada, una rodilla desconchinflada y, pues, no. Y aparte la hueva. No, no, no estoy yendo porque no tienen el ESPA, lo que a mí me gusta. ¿Ya lo van a abrir? ¿Lo quieren ir? Ok. Bueno, me va a tocar ir al gym. Ustedes apoyen, mis amiguitos. Yo quiero ser aquí en la casa y ahorrarme ese dinero. Ustedes apoyenme, ¿ok? Piensa con la cocina. No. Buen ejercicio. Yo tengo la mano lastimada, así que... ¡Corre y se va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya llegó nuestro... ¡Mi nuevo carrito! ¿Cómo venida? Mi nuevo carrito... ¡Nuestro nuevo carrito! ¡Nuestro nuevo carrito! ¡Perdón! ¡Ya traigo un montón de hambriera! ¡Oh, Dios mío! Sí, cómo ternaron. ¡Ay, qué bonito! ¡Hijo, ábrele aquí, pásame, ábrele aquí. ¿Qué lo quiere ir? Aquí estamos estrenando carro. Estamos estrenando una jipeta. Una jipeta, como dice mi mamá. ¡Ay, mira, qué bonito! Listos para viajar. Sí. Ya nomás nos falta dinero. Dinero y el triquini. Y el triquini. Así que... Mira qué bonito está Denise. Sí, ay, no puedo creer. Qué bonito. Este es de Denise y mía, pero cuando Denise se case y se vaya, dice que me lo va a dejar. Así que es mía. El muchacho que se quiere casar conmigo, ya saben, tienen que tener el carro ya listo. No se crean. Porque Denise va sin jipeta. Bueno, voy sin jipeta, ¿verdad? ¿Sabes que los jips en otros países latinoamericanos, así les dicen? Jipeta, ¿verdad? En latinos, jipeta, al jeep, le dicen jipeta. That's funny. Muy bonito. Es negro, amiguitos. Luego se lo mostramos. Ahí les enseñé un clip, pero... Ya saben que es de ustedes también, porque ustedes andan siempre con nosotros aquí en el carro. Sí. Así que felicidades a todos por estar estrenando. Felicidades a todos por estar aquí en estos amiguitos hermosos. En la jipeta. Buenos días, mi familia hermosa. Mi familia youtubera. Miren quién viene allá. Allá viene la... Corre y se va. Allá viene la Denise. Está esperando... Estábamos esperando en el carro porque... Les voy a decir ahorita dónde está. No le hallaba la jipeta. No le hallaba cómo cerrar la jipeta. Como decía. Mucha tecnología para... Y mucha tecnología. Ajá. Y miren, aquí estamos en el dentista, donde traemos a Maiko, y pues nos ha encantado este lugar. Este lugar no lo recomendó. Nuestra bella amiguita Lissette, la de la sonrisa colgante, porque ahora sí mi amiga Lissette tiene una sonrisa que... Oh my God. Y ahorita yo voy a hacer cita, porque yo también cupo ir al dentista. Hablame recibo. Yo también ahorita voy a hacer cita. ¿Sí me estás viendo, mamá? ¿Por qué? Ya ven que yo le corto la cabeza. Mi mamá me corta la cabeza, está grabando a otro lado. Este, porque yo también cupo ir al dentista, chicas. Ah, siéntate, Denise. ¿Estás en tu casa ahí? No, pues tengo que ir a hacer cita. No, ya te traje la tarjeta. Oh, si quieres, ve a hacer cita. Ajá, es mejor que vayas a hacer cita aquí. Ah, o le sabes. Pero, ve a hacer cita, Denise. Ay, no quiero ir. Esta le anda haciendo largas al dentista. No quiero ir al dentista. Hasta que quede sin dientes. No me gusta ir al dentista. Entonces sí vas a querer reemplazarlos hasta de un gato, hija, vas a ver. Bueno. Hasta de cocodrilo vas a querer dientes. Así que ahorita aprovecha que todavía tienes tus dientes más o menos buenos. Más o menos. Si no, yo le voy a pedir dientes prestados a pedir likes. Ay, le voy a pedir. Me ando ganando. Estamos tú, Juan. ¡Corte! Ay, chicos, disculpen, me ando abogando, pero bien feo. Con la misma saliva por andarme burlando de la Denise. Ya ves. De que, pues hasta que vino a lo de los dientes y yo estaba dándole carrilla y que me acusa la chapuza. Y este, y miren, les quería enseñar. Miren qué bonita está esta mesita acá afuera del dentista con este árbol precioso. ¿Cómo se llama este árbol, Denise? Es una... Ay, no, no tengo ni idea. Pero parece que es un árbol frutal, Denise, porque ahí se mira que tiene muchas frutitas, miren. Son, parecen... Ay, mejor no digo, chicas, porque capaz que digo que son sandías. Y yo no conozco de plantas. Yo sé que las sandías no se den árbol, amiguitos. Es un decir, ¿ok? No me vayan a dar carrilla. Pero es un árbol frutal. Ahorita voy a informarme a ver qué árbol es este, porque está hermoso. Y miren, ahí se ve que tiene la fruta, miren. Ahí les voy a enseñar, miren. Miren, ahí se ve... que tienen esas frutitas. Parecen... ¿Sí se ve o...? Parecen duraznos. No sé. Y miren qué bonita mesita. Ay, se me cayó la máscara. ¿Ya hiciste tu cita, Denise? Ya. No quería, pero lo que se tiene que hacer se tiene que hacer. Habla, Marrecio, te estoy entrevistando. Lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Eso sí. Denise se quedó tramada con la máscara puesta. Ay, no. ¿Ya estás en el ruido? Sí. Cerraste la jipeta, Denise. Oigan, chicas, yo oí que a gente de otros países le llame jipet y dice... No sé, me gustó el nombre. El nombre del carro. Bueno, pues andamos contentitas, ¿verdad, Denise? Sí. Porque, pues, yo sé, amigas, ustedes saben que los carros aquí nunca son de uno hasta que los terminas de pagar, ¿verdad? Oye, está fresquecito ahora. Pero así decimos uno, es comprar, ¿verdad? Porque, pues, sí, es de nosotros. Y, pues, estamos contentas que es de las dos, ¿verdad, Denise? Y, pues, ahora sí, amigas. Cuando me case, me lo voy a llevar. No, no se lo va a llevar. No se lo va a llevar. No, creo que es esa roja que está ahí. Esa roja la tapa. Pero luego les vamos a hacer un video. Ya, pues, ya les enseñamos. Ah, ya les enseñamos, ¿verdad? Sí, yo lo voy a poner en el video. Sí, sí, no van a decir, ay, están quietas. No, espérense. Cuando estés grabando, look at the camera. Ah, sí. Porque mi mamá enseña una cosa y no la enseña. Yo me emociono, amigas. Yo me emociono. Pero ya saben, amiguitos, a nosotros nos gusta compartir todo lo que hacemos, donde andamos, lo que cocinamos, las canciones que nos piden que cantamos, las que queremos. Ay, no. Ay, amiguitos. Y, pues, todo lo compartimos con ustedes, amiguitos. Aquí estoy entrenando a la bloguera. Y, este, todo lo compartimos con ustedes. Y, pues, nos encantan todos esos comentarios tan bonitos que nos ponen, ¿verdad? Oigan, chicas, y miren, la Denise, casi siempre, amigas, siempre que yo hago un video, amigas, siempre me equivoco, amigas, y no una vez, muchas veces. Se equivoca o se accidenta. O me accidento. Soy muy atrabancada, amigas, porque acuérdense que yo ni soy zurda, ni soy derecha. Yo soy una persona ambidiestra. Algunas cosas. Y ya saben, amiguitos, entonces, este, yo últimamente les decía a Denise, no, no me dejes, no dejes tanto los bloopers, chicas, yo sé que les gustan y todo, pero, no me quiero ver como una tonta todo el tiempo y ella bien perfecta. No, a mí también me pasa lo mismo. Entonces, dije yo, no, corte. ¡Tran! Y aquí regresamos. Es que me andaba buscando la dentista, amigas, porque, miren, yo acá viene a gusto blogueando y mi hijo por allá ha abandonado en el dentista y, pues, ocupaban a la mamá. Porque todavía tiene 17 años todavía. Ya va a cumplir 18. Ya va a cumplir 18, pero mientras no los cumpla, pues aquí, mando, ya estaba platicando. Entonces, yo le decía a Denise, no dejes tanto blooper, no, como que me, no me gustaba ya porque ella es la que edita los videos y no los dejes y no los dejes, pero tanto, 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 decile, decile, este, ya no me importa si los pone, amiguitos, pero yo soy una persona que siempre digo una cosa de más, me equivoco, me ando estrellando donde quiera, porque, porque, acuérdense que, pues, soy surda y derecha, amigas, eso, desde chiquita, ¿verdad? Denise, que te he platicado, que cuando me pasaban a escribir al pizarrón, yo escribía con la derecha y cuando escribía en el cuaderno con la izquierda, porque no podía voltear el cuaderno, el pizarrón. Entonces, este, es por eso que siempre soy muy atrabancada, muy atropellada cuando hablo y por eso siempre ando cometiendo mis, mis bloopers, ¿verdad? Pero, pues, ya Denise, ya, ya la dejo que ella decida si los quiere dejar, no los quiere dejar, pero lo que sí les quiero decir que ahora me dio risa, ayer que miré el video, sí me dio risa ver el, que comenzando, comenzando, luego puso ahí mi blooper y dije, y en vez de enojarme me dio risa, no, no me di cuenta hasta ahora, hasta ayer, pues, que miré el video. No, sí, es cierto. No, pero en el video dijiste, quítale, Denise. Ah, en el video, sí, porque casi siempre cuando yo, cuando estoy grabando el video y me equivoco, yo ahí a Denise le dejo el mensaje de una vez que sé que lo va a quitar, le digo, ¿sabes qué, Denise? Quitas esto, no vayas a dejar aquello, porque, amiguitos, a veces digo sin querer una palabra que se oye, mala palabra, y no la quise decir, entonces yo le digo, pero lo quitas, Denise, esto, por favor, quítalo, quítalo, o sea, me aseguro que lo quites. Pero hoy en la mañana que me levanté me di una risa ver mi, ver mi blooper, porque, ay, digo, ay, bueno, ¿ya qué? Pero, pues, gracias a ustedes por todos sus comentarios. Así que, corre y se va. Corre y se va.